¿Qué onda amigos? Estamos llegando a las fechas más bonitas del año, que es Día de Muertos, y hoy les traigo este delicioso pan. También intenté hacer unos michi muertos, me salieron un poco deformes, pero bueno, fueron para complacer a mis niñas. Los voy a practicar un poquito más y van a ver que me van a salir mejor. Acompáñenme a ver la receta. ¿Qué onda amigos? Y entonces va a adquirir mayor elasticidad y al momento de amasarlo, entonces esto nos va a permitir que el aire no se escape y el pan nos quede más esponjocito. Entonces lo que vamos a hacer es mezclar muy bien, que toda la harina quede bien húmeda. Y una vez que está bien mezclada, la vamos a tapar con un papel plástico y la vamos a dejar reposando mínimo media hora. También lo puedes dejar desde una noche antes y lo puedes dejar así tapadito toda la noche reposando y eso estaría muy bien, pero si no media hora bastan. Después vamos a pasar ahora hacia los ingredientes. Vamos a necesitar 250 gramos de harina, 55 gramos de mantequilla, vamos a utilizar la mezcla que hicimos con el agua hirviendo y la harina, 6 yemas de huevo, 50 ml de leche, 80 gramos de azúcar, 10 gramos de levadura seca y vamos a utilizar para darle sabor una cucharada de vainilla, aunque en este caso lo ideal sería poner esencia de azar. Nada más que a mí ya se me terminó, ahí les pongo la imagen, el frasquito, por si la quieren comprar. Y voy a poner ralladura de naranja. En un recipiente vamos a colocar la harina y la vamos a hacer pasar por un colador, es decir, la vamos a cernir para quitar cualquier grumito que tenga. Vamos a hacer en el centro como un huequito y ahí vamos a colocar la levadura. La que yo estoy utilizando es seca, pero también pueden utilizar la que es fresca. Después vamos a adicionar la leche y vamos a mezclar un poquito para que la levadura se empiece a activar. En esta ocasión estoy utilizando levadura seca, pero también pueden utilizar levadura fresca. Después vamos a adicionar el azúcar, las yemas de los huevos, todo muy bien, sin desperdiciar nada. La vainilla, también pueden utilizar extractos naturales. Vamos a adicionar la ralladura de naranja. Aquí yo utilicé dos naranjas medianas, pero aquí es al gusto, que tan fuerte les guste ese sabor a naranja. Vamos a mezclar un poquito y posteriormente vamos a adicionar la harina que dejamos reposar a la que le agregamos el agua hirviendo. Y ahora sí, vamos a empezar a mezclar todo muy bien, hasta que toda la harina nos quede bien humectada por todos los líquidos que le adicionamos. Y esto nos va a ayudar a que la masa se vaya soltando un poquito, que todas las partículas se humedezcan. La vamos a tapar con un papel plástico, con un trapito húmedo de cocina y lo vamos a dejar reposando como unos 20 minutitos para que todo quede bien húmedo. Posteriormente, aquí yo estoy utilizando una charola, pero puede ser en una superficie lisa y limpia. Vamos a empezar a amasar, vamos a colocar un poquito de harina y aquí vamos a colocar nuestra mezcla. Y vamos a empezar a amasar. La verdad por el amasado, sí, yo le pongo una dificultad media. No es imposible, pero si no estás acostumbrado a trabajar masas, sí es un poquito difícil al principio, pero como todo es práctica. Aquí ya voy a empezar el amasado. Vamos a hacer como movimientos envolventes hacia adentro y también vamos a empezar a subir la masa y a golpearla un poquito en la superficie. Eso nos va a ayudar a que el gluten se active y entonces la masa tenga más elasticidad. Aquí voy a incorporar la mantequilla y con nuestros dedos vamos a tratar de que se integre muy bien en la masa. A tratar de romperla y que se integre lo más posible, que queden pedacitos muy pequeños hasta que no nos quede ningún grumo. Aquí van a notar que la masa se va a hacer un poco pegajosa y es normal. No vayan a caer en la tentación de agregarle más harina porque si no van a obtener un pan muy seco y duro y muy pesado. Y no queremos eso, queremos que nos quede esponjoso. Entonces sí, al principio va a ser un poco molesto, que se nos va a estar pegando mucho en la superficie y en las manos. Pero es normal, poco a poco va a ir agarrando cuerpo y van a ver que la masa va a ser más manejable. Aproximadamente yo tardé unos 25 minutos amasando. Entre más golpes le des es mejor, ya que va a ser más fácil que se vuelva elástica. Y cuando empieces a notar como aquí que ya se pega menos, vas a ver que también en tus manos se va a empezar a pegar un poco menos. Y la superficie de la masa va a ser más lisa, entonces quiere decir que ya casi va a estar. Si notas que después de un amasado insistente aún sigue muy pegajosa, entonces puedes poner un poquito de harina, pero solo un poquito y sigues amasando. Porque si pones mucha, te recuerdo que te va a quedar un pan muy pesado y la miga va a ser muy dura. Entonces ten cuidado. Y miren, así es como me quedó. Después de 25 minutos más o menos de amasado, ya te queda una superficie lisa y ya no se pega. Entonces esto quiere decir que ya está lista para que podamos llevarla al siguiente paso, que es la fermentación. Aquí en el mismo recipiente yo estoy colocando un poco de aceite en aerosol y también a la masa, en la parte de arriba para que no se me reseque. La voy a pasar al recipiente y la voy a tapar. El aceite también puede ser del que tenga, solamente es para que no se nos pegue. Yo le voy a poner papel plástico, pero igual le pueden poner un trapito de cocina y la van a dejar reposando hasta que duplique o triplique su tamaño. En épocas de calor este tarda como 40 minutos, pero ahorita que son épocas más frías, sí puede tardar un poquito más. Como pueden ver aquí mi masa ya elevó bastante, entonces ya la voy a poner aquí otra vez en la charolita con un poco de harina espolvoreada. Y voy a empezar a sacar el aire que tiene con movimientos suaves y voy a formar un rollito. Otro tip que les tengo es de que si están en temporadas de mucho frío o en lugares donde hace mucho frío y la masa no eleva muy fácil, la pueden poner cerca de la estufa cuando van a cocinar o si no también les recomiendo que si tienen su horno lo prendan tantito, dejen que se caliente, pero no mucho, algo soportable, lo apaguen y metan ahí su masa a elevar y van a ver que va a elevar muy rápido. Así es como yo le hice en esta ocasión, ya que como ahorita está haciendo frío es un poco difícil que eleve, si hubiera tardado como unas dos horas y media más o menos. Entonces, bueno, ese es un tip, ojalá les funcione. Aquí yo ya dividí la masa, yo saqué cuatro bolitas y la otra la dejé para hacer los huesitos. Yo aquí estoy haciendo el boleado de la masa y la costura, acuérdense que es esto que queda abajo, esa como chichoncito donde se cierra, esa va siempre abajo. Después, bueno, aquí es donde yo intenté hacer los michi muertos, entonces traté de hacer ahí las orejitas, solamente como darle la forma. Y ya, miren, así es como me quedó. Y entonces ya de ahí la pasé a la charolita para hornear, en la que puse papel encerado, para que no se me peguen. Y ahí los vas a colocar. Recuerda dejar separación entre cada pan porque va a subir ahorita en un periodo que le vamos a dar de fermentación y después en el horno te va a subir un poco más. Así que deja espacio porque si no se te van a pegar. Entonces aquí en la charolita me cupieron solamente tres. Los voy a tapar y los voy a dejar que suban un poco más. Y voy a dejar el otro para meterlo después porque ya no me alcanzó la charola. Y bueno, aquí les muestro cómo hacen los huesitos. Para esto dividí la masa que me sobró en la cantidad de huesitos que iba a colocar y también las bolitas que van arriba porque voy a hacer dos michi muertos y dos panes tradicionales. Entonces a cada una de estas bolitas les voy a poner un poco más de harina porque queremos que esta masa nos quede un poco más dura para que la figura no se pierda al momento de hornearse. Y lo único que se hace es hacer como molinito con los dedos y con eso es con lo que haces la forma de los huesitos. Y bueno, ahí también saqué las dos bolitas para poner en la parte de arriba. Entonces miren, aquí mis primeros panes que metí a que doblaran su tamaño ya esponjaron. Y aquí lo que estoy haciendo es colocar leche en la parte donde voy a pegar los huesitos para que estos peguen y no se muevan. A los michi muertos les estoy poniendo dos cruzados para que simulen la parte de los bigotitos. Y a los panes, los normales, los tradicionales, le voy a poner tres huesitos y una bolita. Y a estos también les voy a colocar leche para que se le peguen los huesitos. A los michi muertos también les voy a poner leche en todo alrededor. Y esto nos va a ayudar para que al momento de que se estén horneando no salgan doraditos. Es lo que les va a hacer esa costrita de arriba que se ve siempre como doradita en los panes. Entonces es importante que con una brochita le unten muy bien leche. Pero tampoco los humedezcan muchísimo. Solamente es como una embarradita en la parte de arriba. Y bueno, miren, así es como nos quedan. Aquí ya subieron y ya tienen su leche. Y bueno, ya vamos a meter al horno que ya lo tengo precalentado. A 180 grados centígrados. Lo vamos a meter. Y aquí sí les quiero decir algo importante. Hay que estarlos revisando constantemente. No digo que con esto tengamos que estar abriendo el horno. Sino más bien estarlos revisando a través del cristal. Para ver que no se nos vaya a quemar. Porque es una masa muy delicada y que como queda muy esponjosita y suave. Es fácil que se pueda quemar. Entonces yo les recomiendo que si su horno, saben, ustedes ya lo conocen. Que calientan más de un lado que del otro. Volten la charola una vez que vean que ya se está dorando por la parte de arriba. Para que eviten una tragedia y se les vaya a quemar. Entonces miren, así ya quedaron los míos. Quedaron doraditos. Y ahorita les voy a enseñar cómo me quedaron de suavecitos. De verdad que queda espectacular el pan. Miren, se hunde mi dedo. En verdad quedan súper sabrosos de sabor. Quedan esponjositos. Y la verdad es que así no te hace falta comprarlos que en la panadería. Que luego ni sabor tienen. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Prepárenlos. Yo sé que es un poquito tardado. A lo mejor el amasado, pero vale la pena. Y así en calientito, yo aquí les estoy untando mantequilla. Igual con la brocha. Como están calientitos, la mantequilla se va a derretir. Y esto nos va a ayudar a que se le pegue el azúcar. Claro, si los quieren hacer con azúcar. Si no, también les pueden poner ajonjolí o algunas semillas. Yo aquí pinté azúcar con colorante morado. Porque mis niñas no querían de colores. Pero puede ser igual azúcar blanca. Entonces yo aquí los estoy espolvoreando. Y como tienen la mantequilla, se les va a pegar muy fácilmente. Y bueno amigos, miren. Así es como nos quedan ya espolvoreados con el azúcar. El de la parte de abajo lo espolvoreí solo de la mitad con azúcar blanca. Y a este le voy a hacer otros adornos con chocolate. Aquí le voy a poner los ojitos a los michi muertos. Solo es chocolate que derretí a baño María. Utilice aquí chocolate amargo. Y en la naricita le voy a poner chocolate blanco. Ahí le voy a poner también sus bigotitos con chocolate oscuro. Y bueno, así es como nos quedaron. El de abajo igual le puse chocolate en zig zag. Tanto blanco como oscuro. Y a poco no quedaron hermosos. Pero déjenlo hermoso, saben riquísimos. Vean nada más. Les voy a enseñar aquí. Cómo están de suavecitos. Que hasta se hunden. Regresan a su forma original. No, de verdad. Tienen que probarlos. Están deliciosos. La verdad es que nada que ver con los que venden en las panaderías. En las tiendas que no quiero mencionar grandes. Nada que ver. Estos están de lujo. Miren el migajón. La verdad es que están muy tiernitos. Y deliciosos. Que es lo mejor de todo. Así que a disfrutar. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. De dar like. De compartir. De activar la campanita. Y pues bueno. A disfrutar. Se ha dicho. Con un rico chocolate. O un cafecito. Nos vemos. Cuídense mucho. Los quiero. Y bye bye.